¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar la cara de Batman. Vamos en primer lugar a hacer la parte de arriba con las orejas de la máscara y bajamos en línea recta. Hacemos lo mismo por el otro lado y ahora haremos la forma de la mandíbula. Muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos a hacer las marcas. Vamos a hacer una marca por aquí, tiene una marca también por aquí, en la frente y ahora le haremos los ojos. Rellenamos de negro por aquí y lo mismo por el otro lado. Y rellenaremos de negro. Hacemos la marca de la nariz. De esta forma y la boca. Y por último marcamos el mentón. Y ya tenemos nuestra cara de Batman terminada. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este dibujo. Dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao! Adiós. 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 Adiós.